Silvia Pinal rompe el silencio y confiesa a quien le gustaba más, si Jorge Negrete o Pedro Infante. La actriz declaró sus preferencias para uno de los actores más afamados de la época de oro del cine mexicano, quien asegura era el mejor cantante. Pinal es una de las estrellas que aún pueden presumir su participación en importantes películas del extinto cine de oro. La celebridad participó junto a afamados actores de la pantalla como lo fueron Pedro Infante y Jorge Negrete, dos de los galanes más importantes de aquella época. Pero solo uno de ellos era su favorito. Las palabras de Silvia aparecieron en una de las entrevistas que participó junto a Maxine Gutsai, en donde se declaró feliz de lo que vivió con el galán mexicano. En Palabras de Mujer, programa de la periodista, Pinal agregó que Pedro Infante sobresalía de todos los hombres en esos años. Pedrito era muy simpático, muy agradable, era una gente muy educada, le encantaban a las chicas, a mí misma. Pues me encantaba que me cantara, me encantaba también todo lo que hacía por mí. Estas son partes de las palabras de la actriz, quien reiteró que le fascinaba la voz de Pedro Infante sobre la de Jorge Negrete. Otra de las cosas que recordó durante dicha plática es que recuerda al pintor mexicano Diego Rivera por el cuadro en donde ella es la protagonista y que ahora es histórico el retrato en el que aparece. Y bien amigos, con esta corta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.